Hola, buen día para todos y todas, y hoy nos habla nuevamente el amado Arcángel Miguel, pero para darnos un impulso muy especial, y nos dice, deja de ponerte trabas a ti mismo, a veces te quejas porque no tienes lo que deseas, las peticiones que pides al cielo, pero todo tiene que tener una coherencia, y si tú pides algo, pues el camino tiene que estar abierto para que pueda entrar, vas a reconocer cuáles son las trabas, los peros que te pones a ti mismo, y es el ponerte esas trabas, entonces, ¿cómo te saboteas? Toma la decisión de abrirte, de liberarte de todas esas trabas, y verás cómo tu vida se transforma al instante. Feliz y amoroso día para todos y todas, Dios los bendiga. Chao.